¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Cadena Nacional. El día de hoy vamos a estar conversando con alguien que se va a sumar a nuestro programa. Tenemos el honor de contar con su información a través de hilos y de ahora en adelante también tenerlo aquí presente. Está junto a nosotros, Nicolás Yáñez, por favor. ¿Cómo estás? Fundador. Vamos a ser socio director también de NIC, a propósito de tu inicial y vamos a ser socio oriental porque tú sabes que en pandemia las cosas son distintas. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. ¿Cómo estás, Nico? Bien, ¿y tú? Bien, bienvenida Maki a Cadena Nacional. Agradecerte el espacio y por supuesto saludar a la gente que está en la casa y a través tuyo y de tu equipo saludarte por invitarnos y por supuesto estar acá. Nosotras felices también de tenerte acá en el canal y acá en el programa y por lo mismo hablemos en términos bien generales de NIC, Prod, Producciones. Pero de NIC, este emprendimiento podríamos decir o esta iniciativa que nace contigo a través de los hilos de las redes sociales y la información. Cuéntanos un poco cómo es que se gesta. Sí, bueno, nace a principio del año 2020 con toda esta vorágine del estallido social. Leemos que hay una necesidad de voces diversas en los medios de comunicación y nace en esta plataforma novedosa que es Twitter y nosotros nos alojamos en esa plataforma y publicamos a través de hilos, que es esta forma bien innovadora de contar historia, que hay que ser bien sintético para poder contarla. Y bueno, la verdad es que le ha ido bastante bien, ha agarrado bastante fuerza, digamos. Sí, pues a nosotros también es una herramienta muy importante, muy válida. Tenemos además también, no solamente algunos hilos que queremos revisar, sino que además directamente, por ejemplo, lo que es esta cuenta tuya a través de redes sociales. Esto en el caso de Twitter, ahí, bueno, hablando del tema de los casinos, particularmente del caso en Yoy. Correcto. También aquí haciendo recuentos de algunas cosas de, bueno, de distintos temas. De contingencia, claro. Y después terminan migrando a un sitio web formalizado ya. Exacto. Sí, mucha gente nos pidió, quería llegar a publicaciones antiguas. Es muy complejo hacer scroll, ir hacia abajo hasta llegar a alguna publicación pasada. Entonces, con el equipo ahí trabajamos muy duro para sacar un repositorio y que tú puedas consultar, ¿verdad?, alguna publicación de, no sé, mayo, junio, digamos, que todo se relaciona a la pandemia, al estallido social y a todo lo que nos está pasando hoy día, que son miles, miles de cosas a la vez. Sí, pues, un montón de temas. Bueno, ahí estamos mirando lo que tú decías, la página web, directamente, no solamente como comenzaste en un inicio con el tema del Twitter, sino que directamente la página que tienen ustedes con los distintos tipos de informaciones, ¿cierto? Cuéntanos un poco también quiénes son, qué equipo conforma. Sí, bueno, hay un equipo ahí de tres periodistas, Fernando Ramírez, Guillermo Adriansen y Daniel Azuao, que están ahí poniéndole todo el ñeque diariamente para poder sacar noticias interesantes. Y bueno, hay un equipo también técnico, ahí Sebastián Rebolleva con su agencia, aquí en la UAT nos han ayudado con todo el tema técnico y poder innovar también en la forma de subir contenido también al repositorio. Así que ha sido un trabajo colaborativo muy interesante. ¿Y cómo ha sido para ti el hecho de involucrarte en lo que tiene que ver con medios de comunicación, de alguna forma, siendo tú un abogado? Sí, yo tengo formación en Derecho, efectivamente, pero tengo un antecedente ahí de harta experiencia en lo comunicacional. Y eso me ayudó también en la conformación de equipo, de periodistas y saber cómo trabajar diariamente la pauta y poder sacar noticias que sean interesantes. Nuestro lema ahí es NYC te muestra lo que hacen, no lo que dicen los políticos. Entonces tratamos de mantener esa idea de ir al documento, a la fuente, tratar de, de alguna manera, ir mostrando lo que de verdad pasa en la administración pública y también en el poder en general, no solo el poder político. De hecho, a propósito también de vinculación con los medios de comunicación, han tenido algunas colaboraciones con Interferencia y con otros medios, como el Desconcierto, por ejemplo. Ahí haciendo esta red de contactos también y de información. Me parece que es importante crear instancias donde los medios independientes puedan apoyarse. Hoy día ha sido la lógica de que los medios independientes se han acercado a la televisión, pero me parece importante empezar a hacer redes en los medios independientes y tratar de, no sé, proteger a los periodistas, por ejemplo, los que andan en la calle, que se han visto en hechos de violencia, ¿verdad?, por parte de Carabineros. Me parece importante hacer fuerza desde ahí y tratar de generar una voz, ¿verdad?, independiente, a través de Interferencia, el Desconcierto, Piensa, Prensa, que también es un medio bien importante, entre otros, digamos. Oye, Nico, nosotros estamos muy contentos de que ahora también seas parte de nuestro programa y por lo mismo hemos creado una sección especialmente para ti donde vamos a ir analizando información, viendo qué es lo que hay detrás y finalmente vamos a ir estirando el hilo. Por eso es que presentamos esta sección Cadena de Hilos junto a Nicolás Yañez aquí en Cadena Nacional. Y por lo mismo vamos directamente con el primero, ¿les parece? Tenemos este tema, señor director, muchísimas gracias. Mira, este ya es de quien hemos denominado nosotros como el expertólogo, experto en todo. El da Vinci de la... El da Vinci ya, del conocimiento. Del aparato público. Y lo que estamos viendo acá respecto a Cristian Barra y este hilo en particular, que señala que de un universo de 116 profesionales contratados a honorarios, Cristian Barra percibe una dieta altísima de más de 6 millones de pesos. Sí. Bueno, ocurre que luego que Cristian Barra-Zambra sale de esta coordinación de la macrozona sur, sale bien accidentalmente, digamos, porque tira unos comentarios bastante poco afortunados a través del mercurio, el subsecretario Gali, ¿verdad? Él afirma que Cristian Barra vuelve a su posición original. Y nadie sabía muy bien cuál era esa posición original. De hecho, todos creían que era coordinador de la macrozona y hasta ahí no más, digamos. Entonces, claro, al revisar la información de transparencia que uno puede revisarla públicamente, cualquier persona puede ir y revisarla, nos dimos cuenta que él está en una posición en el Ministerio del Interior, en la subsecretaría en particular, donde él ve toda la unidad de emergencia y análisis de riesgo. Ese es el cargo al menos que aparece en transparencia, digamos. Y por este cargo, lo que nosotros mostramos ahí es que gana un sueldo de 6 millones y fracción mensuales. Eso es un valor bruto, digamos. Y lo que nos llamó mucho la atención, por supuesto nos llamó primero la atención el monto, que es bastante elevado, digamos. Pero después hicimos el ejercicio de revisar entre el universo de 116 personas que trabajan a honorario en el Ministerio del Interior, es el que más gana. Es que eso quería mostrarte lo que estamos justamente viendo en estos momentos en pantalla y que da cuenta de que es el sueldo más alto. Correcto. Con 6.241.527 pesos. Sí. Y lo más llamativo, y lo digo, es que, bueno, en el caso de él, tiene la licencia de enseñanza media, pero no es lo mismo que se repite con el resto de los sueldos y los cargos donde efectivamente lo ejercen abogados, periodistas, otros profesionales finalmente. Sí, de hecho, hicimos el desgloso y de las 116 personas que trabajan ahí, en 95 son profesionales. O sea, tienen algún título profesional, abogado, ingeniero, etc. Y de entre ellos le ganan sueldo a 95 personas, que son profesionales, algunos con magíster, algunos con posgrado. Entonces, llama mucho la atención esa desproporcionalidad, digamos. Y eso no deja de llamar la atención en realidad. ¿Cuáles son los criterios o cuál es el conocimiento específico que podría tener Cristian Barra? De hecho, te hago el alcance. En una segunda derivada revisamos un personaje que tenía el mismo cargo que tiene él y gana un millón de pesos menos siendo abogado. Entonces, ahí uno no entiende muy bien cuál es la lógica. ¿Te parece? Si lo vemos, veámoslo. Ahí está, según estos hilos, entonces, que realizamos aquí también en Cadena Nacional. Incluso, según antecedentes de transparencia, Barra tiene una remuneración mayor que la de Luis Toledo. Y Luis Toledo, como señalabas tú, aproximadamente 5.2 millones. Y ahí está específicamente el detalle, que él también es asesor, él es abogado. Ahí sale en la calificación profesional o la formación. Y, como bien nos contabas tú, es un millón de pesos menos, pero ejerciendo básicamente el mismo cargo. Sí, es bien extraña la situación y, bueno, por eso ha generado tanto revuelo en redes sociales también. Y ha estado de trending topic también. Y ha sido trending topic, Barra. Bueno, y ahora con la contingencia que aparece también en la Corte Interamericana de Derecho. Oye, y a propósito, entonces, de esto que estábamos mencionando, nosotros también obtuvimos algunas declaraciones de Cristian Barra. Queremos revisar parte de lo que es un extracto de lo que tú recién nos estabas contando. Lo tenemos aquí en Cadena Nacional. Hoy día, solo para dimensionar, estamos hablando de que el Ministerio del Interior tiene en circulación alrededor de 600 camiones diarios que establecen una entrega de alrededor de 20 millones de litros de agua en el país. Y, curiosamente, no siendo las más afectadas las regiones que hoy día están bajo una situación de escasez hídrica importante. Las regiones más afectadas están precisamente en zonas donde hoy día no tenemos escasez hídrica y lo que hay es una falta de acceso a el recurso hídrico. Hay parte, entonces, de esta intervención del expertólogo, como lo hemos puesto acá en Cadena Nacional. Ahora experto hídrico. Ahora experto hídrico en algún momento. Hoy es tema de la seguridad de los estados. Bueno, en fin, ha pasado ya por todos lados. Pero por lo mismo, ¿hay más información que manejen ustedes y que hayan podido rastrear a través de...? Sí, sí. Bueno, si uno mira hacia atrás, digamos, empieza a hacer una historiología de la vida de Barra, él, desde su juventud, ha sido siempre de renovación nacional. Es una persona que incluso firma dentro de los 180 personas que constituyeron el partido. Entonces, es alguien que ha estado siempre ahí presente. Ah, histórico. Histórico. Si uno revisa, hay un libro de Ascanio Cavallo, el periodista, que se llama La historia oculta de la transición, donde aparece un episodio ahí en el periodo donde Piñera quería ser presidente ya en esos momentos, en el noventa y tanto, noventa y dos, creo, si no me equivoco. Y claro, estaba todo a la pugna con Matei, que eran parte de la patrulla juvenil, que se llamaba en ese tiempo con Alamán y con el ex ministro de Defensa, Espina. Sí. Y bueno, y en esa oportunidad, en un consejo de la Serena, de Renovación Nacional, aparece, bueno, Sergio Nofrejarpa, ex ministro de la dictadura, ¿verdad? También fundador de Renovación Nacional. Y él encara a Piñera y le dice, oye, tú tienes como secretario general en Santiago de Renovación Nacional a Cristian Barra. Cristian Barra trabaja contigo en Bancart. Y él le dice, bueno, tú con tu fortuna estás tratando de comprar aquí el partido, lo increpa duramente. Y lo gracioso que dice Ascanio es que en la conversación Piñera se acerca a Matei y le dice, ayúdame, que me están increpando, ayúdame. Y Matei le dice, it's not my problem, my dear, en inglés. Le dice, no es mi problema, querida. Oye, el medio del título que estáis contando. Bueno, ese dato fue previo al Kiotazo que se conoce, ¿verdad? Donde, bueno, Ricardo Claro presenta esta radio Kioto y muestra la conversación que tiene Piñera con su amigo, ¿verdad? Cristian Barra Paredes, que hoy día es embajador en Portugal. Año 92, 23 de agosto. Año 92, correcto. Bueno, él es papá hoy día de Magdalena Díaz, que es la jefa de gabinete de Sebastián Piñagua. Está todo ahí relacionado. No, pero hay cosas más. Entonces ahí, bueno, desde ahí ya el antecedente de Cristian Barra se hacía presente. Mira. Él trabajó en Bancart, trabajó con Piñera, digamos. Estaba preocupado ahí de temas comerciales. Eso te iba a preguntar, ¿trabajaba de forma directa con Sebastián Piñera? Bueno, en ese tiempo, lo que pasa es que Bancart, el nombre Bancart ha tenido, ha estado en muchas empresas diferentes. Pero en ese tiempo era parte de las administradoras de tarjetas plásticas, digamos. Entonces trabajaba en ese tipo de gestiones. No, qué impresionante además también. Sí. ¿Y algo más querías agregar? Sí, bueno, después, durante los 90, él siempre estuvo ligado, como te digo, a Espina y a Alamán. Trabajó como jefes de gabinete, asesores de ambos. Y luego, ya en el 2000, él se sale de la política un tiempo. Años que no son muy fructíferos para él, porque en definitiva, él arma algunos negocios que le van mal, digamos. De hecho, él está detenido dos noches en su oportunidad por giro doloso de cheque. Crea una empresa con el hermano de Sebastián Piñera, con el negro Piñera, un restaurante, Estudio 54. No le va muy bien. Y bueno, vuelve al mundo político como candidato diputado por la Araucanía, justamente. Y también le va mal. Donde él pierde por 300 votos y queda afuera de ahí. De hecho, con el apoyo de Espina y todo, no lo logró. Y claro, los 90 los cierra de manera... O sea, los 2000, perdón, los cierra de manera muy poco fructífera. Hasta que llega Sebastián Piñera al gobierno, donde ahí lo abraza y no sale hasta el día de hoy. No, claro. Pues y en estos dos periodos, por lo demás. ¿Te parece si es que vamos a otros temas? Temas que ustedes abordan permanentemente, como son los temas de salud. Y por lo mismo, tenemos nuestro segundo hilo que queremos revisar junto a Nicolás. Ahí está, Nico. Mira, respecto al COVID-19. A 15 días de las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes, concejales y constituyentes, el Ministerio de Salud informa cifra récord de contagios durante la pandemia. 7.626 casos que no dejan de alarmarnos, porque ha sido probablemente el día más álgido también. ¿Por qué seleccionan esto? Y vayamos desprendiendo la información que va detrás. Mire, de hecho, por favor, señor director, usted que ahí está indicando el número de contagios, y bueno, particularmente lo que no nos deja llamar la atención, es la cantidad que es tan grande. ¿Cómo ha sido ese trabajo que hicieron ustedes respecto a esta idea? Es bien dramática la cifra. De hecho, hoy día me llegó información, me acaba de llegar información que la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados está revisando justamente si es viable aplazar las elecciones del 10 y 11 de abril. Esa es una información que me llegó hace muy poco tiempo, hace muy poco rato. El próximo martes se va a ver esto, se va a tomar esta decisión. Y me parece, bueno, los epidemiólogos también están justamente recomendando hacer esto, aplazar las elecciones porque es peligroso. Sí, porque estamos a dos semanas y esta cifra de contagios récord, por lo demás, y de todas maneras igual le han dicho que no necesariamente es la Comisión la que corta el queque en este tipo de decisiones. No, pero de todas maneras es un hecho político que en definitiva hay que atender porque eso puede costar vidas, como ya tenemos hoy día 30.000 fallecidos por COVID. Imagínate 7.000 personas contagiadas solamente en 24 horas. Entonces es una situación bastante complicada. Bueno, y dentro de esos temas también lo que nos ha dejado llamar la atención es lo que está pasando con esta nueva cepa, con estas nuevas cepas que han ido llegando, pero particularmente lo que está ocurriendo con la cepa brasilera, como se la ha denominado, y que llegó a nuestro país o que habría llegado en realidad a nuestro país, particularmente al bio-bio. Ustedes también hicieron investigación al respecto. Sí, bueno, actualmente hay cuatro variantes que están circulando. Eso fue información entregada por el mismo Minsal a través de un reporte, este mes o el mes pasado, si no me equivoco, donde está, bueno, la nigeriana, donde se ve un caso, que también hay una variante, la variante británica que llegó a su oportunidad. Y bueno, las variantes brasileñas, que son dos, y que efectivamente pueden complicar aún más la situación y el día de mañana mutar a lo mejor y volverse aún más complicado. O sea, si el día de mañana se hace inmune a una vacuna, evidentemente estamos en problema, volvemos a foja cero. Entonces esa es una situación que no podemos sostener hoy día, desde el punto de vista sanitario y también económico, me imagino. Nico, y por lo mismo, bueno, y parte también de lo que fue la construcción de ese hilo, ustedes recogieron información directamente de Jimena Aguilera, que entregó una entrevista a Radio Infinita, y que dijo lo siguiente, ya además, miembro del Consejo Asesor por el COVID-19. Entonces, el haber recomendado más explícitamente, el de evitar los viajes no indispensables, hacia si fuera el país, es uno de los temas en los que, claro, uno podría decir que no fuimos escuchados y que se han aplicado algunas medidas, pero no con toda la intensidad que hubiéramos querido. Pero bueno, también eso tiene que ver con el hecho de que la misma Organización Mundial de la Salud ha sido bien dubitativa en las recomendaciones respecto al tema de los viajeros. Acá es cuando uno ya empieza a preocuparse, dice, pero cómo, además, también hay medidas que parecen de cajón, cómo sería cerrar las fronteras, sin ir más lejos, la gente está yendo de vacaciones a distintos lados, a playas, para irse acá, y uno inmediatamente, o yo inmediatamente hago también la conexión con lo que estamos viendo ahora y lo que pasó en el verano, particularmente el día 27 de enero, donde ustedes también hacen un hilo respecto a lo que se ha llamado la cepa británica, y ahí está. Y aquí, el hilo que hacen ustedes, que comienza señalando que fueron, bueno, 146 las personas que viajaron desde Inglaterra hacia nuestro país, justo además cuando coincide con este anuncio de la nueva variante del COVID-19. Claro. Sí, bueno, ahí nosotros hicimos una solicitud de transparencia a la DGA para ver cuántas personas entre que se anunció la nueva cepa en Inglaterra y hasta que cerraron las fronteras, ahí hay un margen, cuánta gente alcanzó a viajar desde Inglaterra a Chile. Entonces, nos llegó información de transparencia donde, claro, había un vuelo que se alcanzó a hacer de 146 personas que venían desde Inglaterra, ahí no sabemos si eventualmente había algún caso, pero bueno, después llegó a Chile de todas maneras la variante y vivía, hay varios casos en relación a esas, hay 38 casos, es el último reporte de la variante británica. Oye, y si es que revisamos bien el hilo, y yo le voy a pedir ayuda a nuestro director, si es que podemos ir bajándolo, mire, si además es lo más eficiente que hay acá el trabajo que hace en buen equipo, y además el hilo, porque ustedes ahí ya señalan algo que quizás se puede haber tomado como medida preventiva, allá el día 14 de diciembre, el ministro británico de Salud, de Sanidad, Matt Hancock, anunciaba el descubrimiento de esta nueva variante. Y más abajo, ahí mismo, como estamos viendo, ustedes señalan que se decreta el día 20 de diciembre, a seis días del anuncio, a seis días justamente del anuncio, la suspensión de la prohibición de entrada, más bien, de extranjeros que hayan estado en el Reino Unido durante ese periodo. Sí, hubo países más proactivos, y idealmente hoy día el mundo está tan conectado que luego de una declaración del primer ministro en Inglaterra, lo lógico hubiese sido decretar inmediatamente el cierre de la frontera. No se hizo así porque el aparataje y la burocracia del Estado y también las decisiones políticas han sido súper erráticas. Entonces eso ha permitido justamente que las variantes nuevas ingresen a Chile y se hayan, por supuesto, fortalecido al interior del país. Sí, y ahí no me deja llamar la atención el hecho de lo que tú mencionas, nuestro país distinto, más lento quizás que otros para tomar ese tipo de decisiones y después nos lamentamos con las cifras de contagio tan altas, tan elevadas. Sí, sí. Oye, sí. Sí, no, ahí te quería comentar también que, bueno, también ha sido, el gobierno ha sido errático en las decisiones en relación al mundo del trabajo, por ejemplo, hace poco, en fecha 19 de marzo, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, emitió una circular donde habla de que las personas con contacto estrecho, ¿verdad?, los trabajadores con contacto estrecho, podrían, de mutuo acuerdo, dice la circular, trabajar de todas maneras telemáticamente en vez de presentar una licencia médica, por ejemplo. Claro. Y eso, bueno, generó bastante ruido, esa decisión. De hecho, el Frente Amplio, a través de sus parlamentarios, de la Comisión de Trabajo, presentaron estos antecedentes en Contraloría. Y, bueno, dime. No, y de hecho, nosotros también tenemos lo que tú estás comentando, lo tenemos en imágenes, para que podamos también esclarecerlo aún más. Aquí están las declaraciones, Paula Daza, respecto a lo que nos está contando. En relación a este ordinario, que sacamos el espíritu de este ordinario, y de acuerdo a la situación de la evolución de la pandemia, era que aquellas personas sanas, es decir, los contactos estrechos y las personas que no tienen síntomas y que están teletrabajando, tuvieran la posibilidad, primero que nada, tienen el derecho y es prioritario de tener esa licencia médica. Tuvieran la posibilidad de, si así lo quisieran ellos, poder seguir trabajando a distancia y no solicitar esa licencia médica. Nico, acá inmediatamente uno se hace una pregunta. Hay una contradicción, además, aquí en lo que dice Paula Daza en sus posturas en estas situaciones. Mira, algo me ha enseñado mi formación en Derecho es que en las relaciones laborales siempre hay una simetría. Donde, en general, como hay una poca sindicalización, el empleador tiene mucho más poder que el trabajador. Entonces, cada vez que la ley o las circulares como la que presenta la subsecretaria habla de mutuo acuerdo o de entendimiento ante las partes, eso en la práctica no existe. En la práctica eso no se da. Es siempre una instrucción del empleador donde no deja ningún otro margen al trabajador, más en estas circunstancias donde el trabajo escasea, a tener que trabajar de todas maneras. Entonces, el trabajador tiene derecho como existía antes de esta circular a presentar una licencia médica en caso de que se sienta mal o sea un contacto estrecho. Ahora, después de la presentación del Frente Amplio de los antecedentes a la Contraloría, el ministro Osa, ¿verdad? De la CEPRES. Sí, Juan José Osa. Claro, él de ahí, al preguntarle, él dice, bueno, la subsecretaria lo va a enmendar, vamos a revisar la circular y como, bueno, ha ocurrido en este gobierno se han tenido que a veces avanzar, retroceder tres pasos, pero bueno, es lo accidental y es algo que también, acaba de pasar, nosotros lo publicamos en nuestra plataforma, en la Municipalidad de Independencia, que es otra situación que... Eso, cuéntanos tú, para quienes no están al tanto, ¿qué es lo que ocurre en la Municipalidad de Independencia? Bueno, allá en la Municipalidad de Independencia donde el alcalde Durán, ex PS, ¿verdad? Bueno, tiene hasta harto historial, pero en este caso la directora de Salud presenta un memo, una otra circular, donde habla que, bueno, la situación sanitaria está en crisis, estamos complicados, ¿verdad? Y por lo tanto, dice ella, los funcionarios de salud que se contagien y que contagien a sus colegas, digamos, en función de su trabajo, van a ser sancionados con una nota de demérito. Una nota de demérito en la administración pública es una mancha en tu hoja de vida que a futuro, ¿verdad?, te afecta, eso te impide poder avanzar en el aparato público y es algo que es totalmente ridículo. No, es que es ridículo. No tiene ningún sentido una nota de demérito. Yo todavía no he tenido... Además, sumamente abusivo. Abusivo. No tengo antecedentes todavía de que se han retractado este memo, de esta circular, pero el sentido común, ¿verdad?, te dice que sancionarte por contagiarte es bastante ridículo. Sí, pues, de todas maneras. Oye, hagamos lo siguiente. Dime. Vamos a seguir hablando de esto, pero también de otros temas y por lo mismo yo quiero preguntarte qué tema y qué hilo también vinculado a eso es el que ha generado mayor impacto en la ciudadanía, que más ha llamado la atención. No me lo respondas todavía porque tenemos que hacer una pequeña pausa aquí en Cadena Nacional. Seguimos esta conversación revisando esta cadena de hilos junto a Nicolás Villáñez. Hacemos una pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso en Cadena Nacional y estamos conversando junto a Nicolás Villáñez, quien va a estar permanentemente en nuestro programa haciendo su cadena de hilos con la mejor información por lo demás y también siguiendo el actor político en nuestro país que da para mucho por lo demás. Y yo te había dejado plantear una pregunta respecto a algún hilo, la información que ustedes hayan trabajado y que tú consideres o es la más relevante o más impacto ha causado entre la ciudadanía. Sí, bueno, uno de los hilos que nosotros trabajamos el año pasado fue uno bien interesante que se trató de la salida del Auret de Chile. Ellos salen, venden todos sus negocios y salen del país. Claro, que vinculaban más a alguna universidad, educación superior en nuestro país. Correcto, ellos estaban vinculados, era un holding, ¿verdad? Un holding norteamericano que está vinculado a la Universidad de la América, a la Universidad Andrés Bello y a otros institutos como el IEP y otros institutos, ¿verdad? Que estaban asociados a esta empresa. Y bueno, lo que nosotros encontramos primero, uno de los primeros hilos que nosotros publicamos fue cómo ellos le hablaban a sus accionistas en Norteamérica y cómo fundamentaba la salida del país. Y básicamente lo que ellos decían es hay mucha incertidumbre hoy día en Chile por toda la conversación que se está dando en materia constitucional y que por lo tanto nos da mucha incertezas de si vamos a poder seguir desarrollando el lucro, el negocio que nosotros estamos haciendo en circunstancias que, por lo menos en la educación superior, no es legal lucrar con la educación. No, pues para nada. Oye, no dejes llamarme la atención al más que aparece nosotros. Nosotros, sí, pero yo no lo digo por mí, lo digo además por María de Lidia Monc, que también ha seguido fuertemente este tema. Ustedes ahí también la van citando respecto a información que ella entregó justamente en este programa porque es un tema que nos interesó mucho también y que fuimos abordando en distintos capítulos. ¿Dónde está ahí, crees tú, lo más grave? Y dónde además también se fue centrando el interés público respecto a lo que estaba pasando con él. Sí, lo que nos parece más interesante, nosotros hicimos una revisión ahí en la notaría, a punta de revisar los documentos que estaban en todas las transformaciones societarias que se crearon en Lauret para salir del país. Y la verdad es que hay un retiro de capital bien importante ahí. Como ellos no podían lucrar y tampoco generar retiros monetarios, hicieron una serie de, ¿cómo se puede decir? de ejercicio societario, ¿verdad? De transformar una empresa, de transformar otra, diluir una, hasta que lograron sacar un capital importante, ¿verdad? Millonario, ¿verdad? De las ancas de Lauret hacia el holding norteamericano. Eso nos parece muy interesante. Oye, y además este tema en particular y también los temas que hemos estado revisando, tienen algunos factores en común. ¿Cuáles crees tú que son los temas que en general más le llaman la atención a la ciudadanía? ¿Son los temas de conflicto de interés? ¿Son los temas de poder? ¿Son las redes? ¿Qué escogerías tú? Yo creo que hoy día lo que genera bastante interés, uno, es el tema de carabineros. Ese es un tema que genera mucho interés. Nosotros hemos publicado hartos reportajes, ¿verdad? En relación a, no sé, por ejemplo, las personas que han sido violentadas en las calles, que han perdido sus ojos, han sido mutilados de otras maneras. Hace poco publicamos un reportaje muy interesante donde se habla de un caso en particular donde lo dejan tirado en el hospital después de perder un ojo, digamos. Es el único caso, uno de los muy pocos casos que se ha tenido un culpable porque afortunadamente había que crear una suerte de... El carabinero tenía que crear en el hospital una suerte de manifiesto de qué es lo que había ocurrido y él a buenas horas para la víctima dejó sus datos. Cosa que es muy difícil que ocurra porque en todos los casos van más de 180 casos, ¿verdad? No hay culpable fuera del de Gustavo Gatica, por ejemplo, que se está viendo hoy día en juicio. Y sin ir más lejos, también ustedes lo consignan hace algún tiempo atrás durante los meses de verano que solamente han habido cuatro carabineros que han sido... Mira, funcionarios de carabineros que han sido formalizados por agresiones con resultado de troma ocular. Esto es parte del reportaje que tú nos señalas. Correcto. Ese es un reportaje que hizo Daniela Suado donde ella, bueno, consignó toda la información y reportió, verdad, de primera fuente los datos y, claro, es uno de los pocos casos que se ha tenido que ha resultado un... ver quién es el victimario porque imagínate en un contexto de protesta social quién dispara un perdigón es muy complejo poder saberlo. No, claro, pero de todas maneras no deja de ser llamativo viendo también más de 400 personas, digo porque hay distintas cifras, pero son más de 400 las personas que han resultado con un trauma ocular producto de esos perdigones, entonces que sean solamente cuatro funcionarios... Es muy poco. Lo otro que es bien interesante ha sido todo lo que se refiere a interpelar el poder. Y cuando uno habla del poder no solo habla del poder político sino que también del poder económico, verdad, y todo lo que se refiere a todo como se entreteje ahí la relación política-dinero, ¿verdad? Y eso también genera bastante interés en la gente y, bueno, eso se ha visto con las veces que comparten la información y la comentan y ha generado también harto ruido en ese sentido. Bueno, y sin ir más lejos también está en algunos temas de corrupción a propósito de lo mismo, a propósito de las lógicas del poder. También uno de los temas que ha estado más en boca durante los últimos días es lo que se ha denominado el caso Enjoy. Sí, sí, correcto. Que también ustedes lo han abordado. Sí, bueno, ahí el trabajo que han hecho varios medios independientes ha sido bastante interesante. Ya Alejandra Matus, ¿verdad?, con sus reportajes, pero también el desconcierto con Sergio Jara, todo el trabajo que han hecho ellos es bien importante. De alguna manera, la Alejandra lo que hizo fue tomar todos los antecedentes que habían desplazado por muchas partes y unió un relato que hace mucho sentido. Y, bueno, nosotros armamos algunas gráficas que eso se ha compartido mucho en redes sociales para entender cómo es el modelo, cómo se construyó el modelo en Enjoy y, de alguna manera, ¿cuál es el vínculo que tiene Sebastián Piñera con la red de casino? Sí, pues, bueno, de todas maneras, ustedes han seguido monitoreando ese tema. También hace un par de horitas atrás publicaron algo al respecto sobre lo que la decisión que tomó Contraloría de la manera que debiese continuar todo esto. Pero, de todas formas, yo creo, Nico, que hay muchos hilos para revisar, hay muchos temas relevantes y que, afortunadamente, tendremos la instancia de revisar junto a ti durante los próximos capítulos de Cadena Nacional. Queremos dejarte desde ya invitadísimo para que la próxima semana sigamos revisando esta cadena de hilos, nuestra nueva sección junto a Nicolás Yañez, tan relevante a la hora de abordar los temas que nos preocupan como ciudadanos, sobre todo en el contexto político, social, incluso sanitario que estamos viendo. Exacto. Sí, yo invito a la gente que no tiene Twitter a visitar la página web archivo nyc.cl o el que tiene Twitter puede acercarse o Instagram también a nuestras páginas web y ahí tienen toda la información para poder aburrirse y leer horas y horas de información de corrupción, de violencia. Pero aprovechemos y también suscribirse, ¿no? Sí. Lo estamos viendo justamente esto en pantalla. Más que pedir que se suscriban yo los invito a que apoyen a sus medios independientes. Si te gusta un medio y consume su contenido, apóyalo porque en definitiva eso nos permite a nosotros no tener que depender de un conglomerado, de alguien que nos meta luca y después nos pueda definir la pauta. Entonces, yo creo que es importante que la gente haga ese ejercicio, no es una cultura que esté muy desarrollada todavía, pero tengo la esperanza de que el día de mañana los medios independientes van a ser muy fuertes, van a ser muy potentes. Sí, pues y bueno, y sobre todo además que es una tarea muy necesaria y por eso mismo también nos gusta el hecho de poder conversar con gente que en este caso trabaja directamente o que es socio o fundador, como es tu caso, de este tipo de medios. Me gusta además el concepto de te mostramos lo que hacen, no lo que dicen, que es tan relevante además también a la hora de ir aclarando estas situaciones que vivimos día a día. Nico Yáñez, te queremos agradecer entonces por habernos acompañado hoy día aquí en Cadena Nacional y que nos vamos a estar viendo la próxima semana. Exacto, sí, muy agradecido y como les digo, muy agradecido por este espacio porque le abre la puerta a los medios independientes y eso se agradece siempre. Muchas gracias. Y nosotros ahora revisamos nuestro sitio web www.canalviax.com donde van a poder encontrar toda la información respecto a nuestros programas, algunas entrevistas, artículos que de seguro les va a interesar todo esto entonces en el sitio web de VIAX www.canalviax.com con tremendos artículos que no pueden perderse.